Buenos días, mi nombre es Ryan Castañeda. Yo soy técnico en limpieza de interiores y limpieza de exteriores. Nosotros nos dedicamos a lo que es pulimiento de automóviles, restauración de paros, limpieza de ductos de aire acondicionado y instalación de equipos de sonido. Para este tratamiento de luces delanteras, los materiales que utilizaremos serán los siguientes. Lubricante, tres lijas, restaurador de faros, microfibra y sellante. Todos estos materiales vienen dentro del kit. El paso número uno es recubrir la zona cerca de los faros con periódico o cinta adhesiva azul para evitar rayones. El paso número dos es proceder a lubricar la lámpara con el lubricante y se utiliza la lija número uno. El paso número tres es lubricar nuevamente la lámpara y en este caso utilizaremos la lija número dos. En el paso número cuatro se lubricar nuevamente la lámpara y se utiliza la lija número tres. Es para estar seguro que hemos descontaminado completamente la lámpara de cualquier impureza. En el paso número cinco colocaremos el restaurador de luz a la lámpara con la microfibra. Esto es para eliminar los rayones de la lámpara. En este caso usaremos la pulidora para tener un mejor acabado. Paso número seis se remueve el restaurador de luz a la lámpara. Paso número siete se seca la lámpara con la microfibra. Paso número ocho se va a usar el sellante para proteger y dar un acabado final a la lámpara. Bueno hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó el vídeo dale like, compártelo y si tienes algún comentario déjanoslo aquí abajo. Hasta la próxima.